Música Música Hemos comenzado en el mercado, la verdad que ha sido un buen día, había muy buen producto y sobre todo les ha llamado mucho la atención los precios que tenemos por aquí. Y nada, hemos dado un pequeño recorrido con ellos, una vuelta, tanto por la fruta, por la carne, por el pescado. La experiencia del mercado fue fantástica, fue como regresar hace 12 años, 13 años cuando vivía en País Vasco, ver el frescor de todos los productos, ver todavía como los camarones se movían, los escargots, fue fantástico, ver esos gritos de los comerciantes para vender, la gente que se acercaba por producto tan fresco, número uno. Pregunté acerca de las sardinas y del arenque, cómo estaban salados y marinados, muy interesante la respuesta que nos dio el señor. Estamos en una antigua bodega de Jerez, este era un almacén de vinos, tiene 114 años de historia y actualmente le hemos hecho un par de mejoras, un par de reformas y estamos cocinando y comiendo dentro de lo que es una bodega. Hemos realizado un curso de cocina, realizado con vino de Jerez, intentamos siempre transmitir la pasión que tenemos por los vinos y de qué forma aplicarlos a la cocina y cómo podemos potenciar con ello mucho los sabores. Hemos realizado unas alcachofas salteadas con langostino y vino fino y la peculiaridad de este plato es que hemos utilizado dos vinos diferentes, tanto el fino como el amontillado para la elaboración. Después hemos cocinado unas fresas salteadas con vinagre y Pedro Jiménez también utilizando dos vinos de nuestra tienda. En Canadá podemos encontrar vinagres, podemos encontrar Jerez, pero muchas veces nos falta esa capacidad de cómo vino a utilizarlos y fue súper interesante la manera en que los utilizó el chef haciendo diferentes preparaciones, tanto en lo dulce, en lo salado, cómo hacer una cocción con un palomino fue algo que nos deja cosas muy interesantes. Yo utilizo vinagres, utilizo vino para hacer ciertas marinaciones, pero lo que me llamó más la atención es de que cómo utilizó un vino y poner la cantidad de curry para llevar la cocción de los camarones me llamó mucho la atención y el resultado al final fui yo mismo lo comprobé, fue muy muy interesante. Gracias por ver el video.